En septiembre del 2021 será mi exposición individual. Y ahora que tengo fecha, tengo algunas reflexiones que compartir con ustedes con respecto a eso. Mientras tanto, el día de hoy me voy a viajar a Naples a ver una demostración de un buen amigo, Dan Thompson, que es un artista en Nueva York. Y voy a estar en H&R Studios de Brett Harvey y Lauren Amalia, dos artistas americanos muy buenos. De hecho, uno de ellos es el director de escultura en Miami International Finance, que es donde yo trabajo. Así que, nos vemos allá. ¡Suscríbete al canal! Hoy he estado reflexionando mucho sobre la exposición y la idea generalizada es que creo que por primera vez estoy empezando a construir mi carrera profesional como artista. Y sí, yo tengo alrededor de 15 años haciendo esto profesionalmente, pero nunca había entendido cómo manejar mi carrera realmente. Uno de los aspectos importantes que te aconsejo y que he entendido yo después de todos estos 15 años es, enfócate en un solo tema y desgástalo. Lleva tu investigación hasta las últimas consecuencias. ¿Qué debes investigar? Algo que te motive, algo que te llame la atención. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? Saltando de un lado a otro, yendo de un lado a otro, experimentando técnicas, cambiando estilo. Y está bien, eso forma parte de quién soy yo como artista, pero me diluyó de la posibilidad de crecer profesionalmente. ¡Suscríbete al canal! Oh, yo estoy preparando la comida que yo no cocine, pero mi abuela cocinó para en un lugar de Dan visitando y a ti visitando, porque yo no cocino para nadie. Ella no me preguntó si a Dan le gusta la comida cubana. Él recibió la comida cubana y como yo sé que tú vives en Miami, y yo no te pedí si a ti te gusta la comida. Yo como a tapía. Familia que almuerza unida, permanece unida. La segunda idea que he estado pensando es que ha pasado mucho tiempo y yo he expuesto muy poco. Y eso es una cosa que te aconsejo que comiences a canalizar dentro de tu carrera. No exponer por exponer, pero escoger lugares importantes donde tú puedas exhibir. Museos o galerías siempre serán lugares que estén conectados al mercado del arte, que te ayuden a entrar en ese mundo. Y una de las cosas que he comprendido este año es que el gran éxito de los artistas, más allá que el talento que puedan tener, es la forma en la que gestionan su obra. Y gestionar significa manejarla desde el punto de vista de medios, saber dónde y cómo exponer, cuándo exponer. Y todo esto es parte de un mundo del arte que yo estoy empezando a conocer. Cuando estaba en Venezuela y cuando estuve en Italia, mucho menos, me dediqué prácticamente a estudiar y a profundizar sobre mis ideas. Sin embargo, aquí en Estados Unidos estoy comenzando a ver el mundo desde otro punto de vista. Y eso significa ver tu carrera de la manera más seria y profesional posible, porque es tu carrera. Mientras más profesional seas con todos los aspectos que construyen tu carrera artística, mucho mejor, mucho más éxito podrás tener a nivel profesional. Estas son algunas de las reflexiones que he querido compartir contigo en este día, porque ahora que tengo fecha para exponer el año que viene, es inevitable para mí poner o integrar toda esa serie de reflexiones que he venido haciendo desde que comenzó este 2020. ¡Suscríbete al canal! Y la última reflexión que tengo por el día de hoy tiene que ver con el social media. ¿Y es el social media relevante para el crecimiento de un artista? Hace un año lo pensaba. De hecho, hice una serie que se llama Arte y Branding, que pueden ver aquí, donde consideraba que las galerías iban a desaparecer. Creo estar equivocado. Y la razón por la que creo estar equivocado es porque las galerías, centros de arte, pertenecen a un enramado de instituciones que componen lo que es el mundo y el mercado del arte. El día de hoy no sé si las redes sociales y el éxito profesional, hablándolos, realmente profesional del artista, tienen que ver el uno con el otro. Pienso hoy que viven realidades paralelas. Pienso que los artistas realmente exitosos desde el punto de vista profesional y económico no tienen una vida muy activa en las redes sociales. Eso es una pregunta que me estoy haciendo. No he llegado a ninguna conclusión. Estoy simplemente en un día de muchas reflexiones. Y, por decirlo de alguna manera, estoy aquí pensando en voz alta con ustedes. Ellos se van de café. Miren, miren. Miren, miren. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es todo por el día de hoy. Si quieren ver el demo, visiten la página de H&R Studios que voy a estar dejando al final del video. Ahí pueden ver un poco la demostración que acaba de hacer Dan Thompson. Ellos estarán publicando próximamente su video. Y bueno, creo que hoy ha sido un día de reflexiones interesantes en torno a la pintura, en torno a mi carrera artística. No sé si es demasiado complicado pensar en todas estas cosas. Yo soy naturalmente así. Creo que... This is the way. Chau. 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 Chau.